¿Cuántos saben que a pesar de lo que podamos vivir, Él sigue siendo un rey? Sigue estando en el tono. Caminaré por el fuego y por la oscuridad Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán Caminaré por las pruebas y el valle del temor Caminaré por la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda pensar Caminaré por siempre, fin estaré ¿Cuál soy yo? El viento no está El viento no está Yo caminaré por tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán Dios es fiel, si te puede, es más grande que el gigante pueda pensar Dios es fiel, si te puede, es más grande que el gigante que pueda pensar Dios es fiel, si te puede, es más grande que el gigante que pueda pensar Dios es fiel, si te puede, es más grande que el gigante que pueda pensar Dios es fiel, si te puede, es más grande que el gigante que pueda pensar Sobre todo Dios Yo soy el que puede La muerte que diga Que pueda afrontar Como siempre Si me cae Fue todo Dios Que en el todo está Dios es fiel Me puede Más grande Que diga Que pueda afrontar Como siempre Si me cae Fue todo Dios Que en el todo está Que en el todo está Por siempre Que en el todo está Que en el todo está Que en el todo está Por siempre Estén En el todo está Es más grande el cambio de la felicidad Hoy en el fin estaré Pues como Dios en tu felicidad Gracias